Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Fargo Mía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus padres. El inicio de actividades de la Alcaldía Garibana en materia de salud, en donde hemos hecho una programación que abarca cuatro áreas. Primero, la atención ontológica dirigida a las instituciones escolares. La Guadalupe aquí en la comunidad Cardón. El día martes se estará llevando encuentros deportivos entre estudiantes y docentes en el Club Ajit. El día miércoles va a ser una formación para todo el personal, mañana y tarde. A razón de nosotros poder expandir nuestro rango de eventos y rango de propuestas a la zona de Paraguaná, hemos decidido, en compañía con el señor Germain. Siempre enmarcado con la Alcaldía de Garibana, tenemos varias actividades que vamos a realizar a partir del 3 de mes de febrero. Vamos a arrancar con el Nacional de Fútbol Sala. Ocho estados estarán presentes aquí en el municipio de Garibana. Comenzamos con la información. La Alcaldía de Garibana, junto a la Fundación para Atención Primaria y Salud, iniciarán jornadas en distintas instituciones. Nos toca en esta oportunidad hacer mención del inicio de actividades de la Alcaldía de Garibana en materia de salud, en donde hemos hecho una programación que abarca cuatro áreas. Primero, la atención ontológica es dirigida a las instituciones escolares, donde hacemos básicamente prevención con la aplicación de FLUR y diagnóstico de caries dentales, para ser referido a las diferentes instituciones para su tratamiento respectivo. Otra actividad tiene que ver con el control y prevención del dengue, a través de las actividades de charlas comunitarias, abatización y fumigación en los casos que sean positivos. También tenemos programado actividades como jornadas médicas en los diferentes sectores, principalmente en los sectores más vulnerables. Estamos en jornadas médicas, donde llamamos atención en medicina general, pediatría, hacemos pesquisas de desea de mama, de nutrición, hipertensión arterial y diabetes. También tenemos consultas pediátricas con diagnóstico de enfermedades peculiares de la infancia, captación de niños con algún problema patológico, para ser también referido a las instituciones respectivas. Y otra actividad es la visita domiciliaria, que está dirigida a los casos críticos, sociales, de aquellos pacientes que requieren una atención directa, entonces hacemos las visitas domiciliarias para hacer el diagnóstico de sus necesidades básicas. Continuando en información de sucesos, 391 tubos de cobre sustraídos de la refinería Amoy fueron incautados por la Policía Nacional Bolivariana. Casi media tonelada de cobre distribuido en 391 tubos de cobre incautó la Policía Nacional Bolivariana, que determinó que el material estratégico fue sustraído en circunstancias por determinar de la refinería de Amoy. La aprehensión de los dos ciudadanos se efectuó en la avenida principal de Judivana, municipio de Los Taques, detrás del complejo refinador, según las actuaciones policiales. El material estratégico era transportado en una camioneta Chevrolet blanca. Para su noticiero que pasa, Javier La Colina, Pasante UVB. Vamos a la primera pausa y ya continuamos con más información. Dentro de la institución tenemos necesidades como la cocina escolar, nuestro techo se está cayendo, ameritamos de utensilios de cocina. Inicio del espacio publicitario. Toda la frescura de los Andes venezolanos en tu hogar. La Casa de las Hortalizas trae las frutas más dulces, legumbres y verduras más frescas para que las lleves a precios súper bajos. Al mayor o al de tal. La mejor calidad de en hortalizas y frutas lo consigues en la Casa de las Hortalizas en Caja de Agua. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes Internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634 ¿Quieres proteger a tu familia y tu negocio? LD Ingetronic le instala las más sofisticadas alarmas de seguridad. Cámaras, sensores, cercos eléctricos. LD Ingetronic te ofrece el servicio de Guardianes 24. Vigilancia activa las 24 horas. Guardianes 24 te enviará mensajes a tu celular informando si están robando en tu casa o negocio. No espere a que lo visiten los amigos de lo ajeno. Llama a LD Ingetronic y Guardianes 24. 0414-648-1023 Bodegón Rodríguez 1 y 2 Las mejores carnes Con los mejores cortes Combo parrillero y sopero Frutas y verduras Las más frescas Productos nacionales e importados Todo para el aseo personal Para la merienda de tus chamos Pequeños y pasteles Bodegón Rodríguez 1 y 2 Los más completos En Bodegón Hermanos Gobella Seguimos comprometidos con nuestra gente Por ello, seguimos creciendo Ahora disfruta de un local más amplio Y mucho más cómodo En nuestro Bodegón del Paraguaná Mall Anáqueles repletos en artículos para el hogar Todo en licores nacionales e importados Charcutería Y mucho, pero mucho más Bodegón Hermanos Gobella Paraguaná Mall Dos pisos que esperan por ti Para brindarte el mejor servicio Uff, ese sabor inigualable ¿Qué tal la más rica de pollo? Mmm, y esta con queso derretido Mejor, seis piezas de pollo Es difícil elegir cuando todos son tus parejas perfectas MacDubos 4 deliciosas opciones que te alegrarán el día Punto Arepa Punto Arepa sigue siendo tu punto fijo del sabor en nuestra ciudad Con el mayor número de combinaciones para tu arepa Las riquísimas salchichas alemanas o polaca por metro Los desayunos y las pizzas son lo máximo En fin, de Punto Arepa me lo como todo Punto Arepa en la avenida Rafael González Fin del espacio publicitario Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión estelar Continuamos con la información El taller de educación laboral Padre Germán Azurza Celebrará su décimo noveno aniversario Con la realización de distintas actividades De esta manera lo hizo saber Vilma Trompis Directora encargada de la institución Nuestra misión es capacitar a nuestros jóvenes y adultos En cada una de las especialidades ocupacionales Como son agricultura, mantenimiento, almacén, manualidades, artesanía Tenemos corticostura Y buscarles de alguna manera pues En lo que es la subinserción laboral en las empresas públicas y privadas En las cuales nos dan su apoyo aquí en la península de Paraguay Cabe resaltar que somos la única institución aquí en el municipio de Caribe Urbana Y que bueno, trabajamos como se dice Con las uñas pero hacemos nuestro trabajo que es lo importante De verdad que a partir de este año pues tenemos una extensión Que se está llevando, que está funcionando en la escuela de El Tamacuro En el horario de dos y media a cinco y media Y ha sido pues un éxito a cargo de la profesora Fronilde Ya que hemos logrado rescatar a los muchachos que estaban prácticamente descolarizados Hoy empieza lo que es la programación de nuestro 19 aniversario En la cual se van a estar llevando diferentes actividades Empezamos hoy con nuestra rueda de prensa El lunes 27 va a ser la misa A las 9 de la mañana en la iglesia La Guadalupe Aquí en la comunidad Cardón El día martes se estará llevando encuentros deportivos Entre estudiantes y docentes en el Club Ajit El día miércoles va a ser una formación para todo el personal Mañana y tarde de crecimiento personal Que el lugar, bueno, está por concretar El día jueves tenemos la ruta histórica Por los diferentes pueblitos de acá de la península Nos vamos por Santa Ana, Moruy, Buenavista Pueblo Nuevo, llegamos hasta la casa de José Facamejo De allí retornamos por lo que es la vía de Jadacaquiva Llegando acá a Punto Fijo otra vez Cabe resaltar pues que tenemos nuestra docente del año La profesora Yoleida Colina Y le vamos a hacer un homenaje el día 31 Que va a ser nuestra fiesta aniversaria Perdón, ese viernes que me faltó mencionar Ese día va a ser un agasajo porque vamos a aprovechar Lo que es nuestro aniversario con la semana del docente También le vamos a hacer homenaje a la profesora Zoraida Por, ella quedó docente del año 17-18 Y pues como no le hicimos nada Pues le vamos a aprovechar de hacerlo todo lo que es Nuestra cierre de la semana aniversaria Asimismo autoridades del taller de educación laboral Padre Germán Azurza solicitan ayuda al gobernador del estado Y a la alcaldía de Carirubana Para solventar las problemáticas de la institución Dentro de la institución tenemos necesidades Como la cocina escolar Nuestro techo se está cayendo Meritamos de utensilios de cocina Como lo son cubiertos Cucharas, vasos, tazas, ollas Una nueva cocina El freezer que se nos dañó La nevera también se dañó Enfría muy poco Y se dañan los pocos alimentos que tenemos También tenemos otras necesidades Como el portón de la entrada del colegio Que se está cayendo Hay infinidad de necesidades Como el área de costura Las chicas necesitan materia prima Como telas Hilos, agujas, cierres, botones Cintas, encajes Tijeras Y pare de contar Ellas han pedido pega Todo su material que necesitan Para hacer todo eso Los representantes nos aportan Lo que ellos pueden Porque en estos momentos La situación está un poco fuerte Para comprar ese tipo de material Que es costoso Y hacemos autogestión Para poder conseguir el material Para los muchachos Para hacer sus trabajos También trabajamos con material De reciclaje Que se hacen maravillas Con ese material Y también tenemos la necesidad Del transporte escolar Que se nos dañó Pues tiene el bombín Dañado Y usamos un sistema De guaya Pero la guaya se revienta Cada tres, cuatro días Se funciona Tres días Y se daña ocho O se daña quince Y nosotros Bueno Somos una institución Sin fines de lucro Y ya pues No hay El bolsillo De los representantes Ya no da Para pagar este costo Que nos lo piden En dólares También estamos pidiendo La repotenciación De ese transporte Al concejal José Herrera Que es el que nos ha dado La mano Nos ha apoyado Con los cauchos Nos apoyó el año pasado Nos donó seis cauchos A través del Ministro del Transporte Y el aceite Para el cambio De aceite De la buseta Y ahora se le está pidiendo La repotenciación De la misma Le pedimos A la alcaldía De Cari Urbana Y a la gobernación Del estado Falcón Que nos presten El apoyo Ya que Carecemos De los recursos Y los muchachos Necesitan Su transporte Para poder Venir a clase El bolsillo No está Muy Muy cargado Para eso También pedimos El apoyo A A Transfalcón Para el día 30 Para hacer El recorrido Histórico El paseo De los muchachos Que tienen Para Su programación De la semana aniversaria Continuando La información De sucesos Dos adolescentes Fueron detenidas Por robar En una reconocida Farmacia En Tucacas Dos jovencitas De 14 y 15 años Fueron detenidas Por la Policía Nacional Bolivariana A las 6 de la mañana De este jueves Tras sacar Productos De confitería Y de aseo Personal De farmatodo Ubicado En Tucacas Las dos adolescentes Fueron vistas A través de las cámaras Y los trabajadores Dieron parte Al organismo policial Al acudir al lugar La comisión La detuvo En el estacionamiento Junto a dos bolsos Donde ocultaban Todo lo que habían Sustraído El procedimiento Fue puesto A la orden De la Fiscalía 11 Del Ministerio Público Para su noticiero ¿Qué pasa? Albany Malavé Pasante UVB Hora de una nueva pausa Y regresamos Con más información En su noticiero ¿Qué pasa? Expo Fiestas Paraguana Nace de la idea De concentrar En un solo espacio A todos los proveedores Relacionados al mundo De las fiestas infantiles Y celebraciones infantiles Inicio del espacio publicitario Panadería y pastelería Mirasol En la ciudad comercial Las virtudes Ofrece el pan caliente A toda hora La charcutería La más fina pastelería Exquisitos desayunos Y al mediodía Degusta los almuerzos Más deliciosos De la ciudad Panadería y pastelería Mirasol Un espacio diferente Para disfrutar A toda hora En la tercera etapa De la ciudad comercial Las virtudes Frente a EPA Y sin problemas De estacionamiento Supermercado El popular de la puerta La mejor atención Y servicio Calidad y variedad Al mejor precio Productos siempre frescos Somos más que un supermercado Somos una familia Supermercado Supermercado El popular de la puerta Cerca de ti En AME Asistencia Médica Tenemos más de 20 años Ofreciendo servicios De atención médica Extra hospitalaria Para el bienestar De su familia Y su empresa Con un enorme sentido humano Somos la solución De salud Que usted necesita En AME Asistencia Médica Nos apoyamos En el profesionalismo Y la tecnología Al servicio De la calidad Que usted Y lo suyo Se merece Porque lo más importante Para nosotros Es su salud AME Asistencia Médica Afíliese a la tranquilidad El lugar perfecto Para tus compras Yo prefiero Lizolka Allí encuentro Todo lo que necesito Desde los snacks Hasta la bebida De la marca Que yo prefiera Y la que más me refresque Y si de alimento Se trata Puedes encontrar La marca Que más te guste Y en productos personales Ni te cuento Complacen Todos nuestros gustos Yo me quedo Con Lizolka Si voy a la playa O me quedo En la ciudad Lizolka 11 años Atendiendo a Paraguaná Por más de cinco décadas El Hong Kong Ha sido testigo De excepción De varias generaciones De trabajo Esfuerzo Y crecimiento Sostenido Hoy más que nunca Nuestros departamentos Están más equipados Para satisfacer Los requerimientos De nuestros clientes Panadería Pastelería Charcutería Carnicería Licores Productos refrigerados Frutas Verduras Hortalizas Víderes Productos de cuidado personal Y aseo familiar En todos los rincones Del Hong Kong Siempre hay una sonrisa De su personal Que les atiende Como en verdad merece Y con la mejor relación Precio calidad Por eso Fuimos Somos Y seremos El rey de su economía Supermercado Hong Kong Calle Comercio De Punto Fijo En Bodegón Hermanos Gubella Seguimos comprometidos Con nuestra gente Por ello No paramos de crecer Ahora disfruta En la Puerta Maravén De un amplio Y cómodo espacio Para realizar Todas tus compras Anaqueles Repletos De productos importados Y nacionales Para el hogar Charcutería Hortalizas Y mucho más Bodegón Hermanos Gubella Te espera En la avenida Ollarbides De la Puerta Maravén Frente a Supercauchos La Puerta Bodegón Hermanos Gubella Siempre Cerca de ti El buen gusto Y excelente calidad Hacen de Wilmores El ambiente Más especial Lo mejor De la gastronomía En él Encontrarás En el Centro Comercial Las Virtudes Fin del espacio Publicitario Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión Estelar Continuamos con Más información El 19 y 20 De febrero En las instalaciones Del Hidotel Hotel Boutique Y Restaurante Arcadia Se estará realizando La Expo Fiesta Para Guaná Así lo dieron A conocer José Coronado Representante Y dueño De la Concepción Y Germain Orefice De Germain Decoraciones A razón de nosotros Poder expandir Nuestro rango De eventos Y rango De propuestas A la zona De Paraguaná Hemos decidido En compañía Con el señor Germain Conocido Aquí en la zona Por la realización De excelentes Y prestigiosos Eventos Poder unir fuerza Para este Expo infantil Que se va a realizar En este momento Que le doy La palabra A Germain Para que nos explique Que es lo que Nosotros queremos Y que es lo que Nosotros queremos Proyectar Para la realización De este Expo Que promete Muchísimo Expo Fiestas Para Guaná Nace de la idea De concentrar En un solo espacio A todos los proveedores Relacionados al mundo De las fiestas infantiles Y celebraciones infantiles El evento Tendrá apertura El día 19 y 20 De febrero En las instalaciones Del Lido Hotel Paraguaná Y el restaurante Arcadia Donde todos los proveedores Del servicio De fiestas infantiles Atracciones Música Decoración Pastelería Repostería Tarjetería Show Y hora loca Van a estar En un solo espacio Para deleitar A todos los participantes A toda la gente De Paraguaná Para que vean Lo que estamos haciendo Incluso Hay proveedores Que son de la zona Ya consolidados Y tenemos Una gran cantidad De nuevos exponentes Gente con un hermoso Talento Que están haciendo Con proyectos De emprendimiento Maravillosos En el sector Del área De eventos Y bueno Nos van a acompañar Estos días acá Festivos Unos días de color Y para agradar A los niños Tenemos el 90% De los estanes Ya vendidos Aún contamos Con algunos espacios Que bueno Invitamos a todos Los decoradores Y a todas esas personas Que se encuentran En el anonimato A participar en la expo Vamos a tener Mayormente expositores Y hay algunos rubros Del sector Que van a hacer venta Vamos a tener Expositores con globos Distribuidores de globos Que es súper importante Para la fiesta Vamos a tener Compañías que venden Helados Para niños Que también van a tener Venta Pero mayormente Es exposición Lo que vamos a tener Continuamos con la información De sucesos En Guanadito Sur Municipio Los Taques Funcionarios de las Fuerzas De Acciones Especiales Detuvieron a dos hombres Por porte ilícito De arma de fuego No se sabe con certeza Que pretendían Los dos hombres Pero sea lo que tenían Planeado Los funcionarios De las Fuerzas De Acciones Especiales Se encargaron De evitarlo Al interceptar Al Chevrolet Habio plateado El procedimiento Se llevó a cabo En el sector Guanadito Sur Municipio Los Taques Obedeciendo El arresto A que la comisión Colectó Una pistola Tan foglio Calibre a 9 milímetros Con cargador Y dos cartuchos Lo cual No contaban con porte Siendo que quedaron A la orden del Ministerio Público Por este ilícito Para solo decir Lo que pasa Paola González Pasan tu bebé Vamos a una nueva pausa Y regresamos Con más información El desarrollo De un torneo De softball Supermaster Que se va a realizar Mañana sábado A partir de las 10 de la mañana En el estadio Tom González Inicio del espacio publicitario Policlínica de especialidades Tiene 32 años Al servicio De tu salud Con tomógrafo axial Multicortes Y la unidad de atención Médica programada Con los que la Policlínica de especialidades Se pone a la vanguardia Tecnológica En materia de salud La Policlínica de especialidades Sigue innovando Y pone a su disposición La unidad de medicina ocupacional Policlínica de especialidades Ciencia médica Con calor humano Paseo Los Andes Urbanización Casacoima Habaneros Nada tan bueno Como habaneros Distribuidora Rodimar Acabó con el alto costo de la vida Ya que ofrece 7 7 super combos De carnes espectaculares Bien seleccionadas Variadas De primera calidad Y con precios Buenísimos Además Son distribuidores al mayor En refrescos Confitería Productos de limpieza Y aseo personal Venga y visítenos En la avenida Ecuador Entre Peninsular y Carnevali En frente del mercado municipal Distribuidora Rodimar ¿Por qué elijo el super Todos los días? Porque cada vez que voy Él consigue lo que le gusta Ella encuentra lo que la hace feliz También él lleva su comida favorita Pero además encuentro Frescura Comodidad Calidez Y mucha tensión Super Bodegón Hermanos Bubella Del lado de mi familia Escapa de la rutina Sabores que atrapan Detalles y emociones Sumérgete en la diversión Hotel Brisas Paraguaná La excelencia en calidad Y servicio ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán Es compartir en familia Trabajar con deleite Mirasol Restaurán Es servicio Pero sobre todo Mirasol Restaurán Es buen gusto Mirasol Restaurán En el Hotel Mirasol En la avenida intercomunal Alí Primera Fin del espacio publicitario Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión estelar De vuelta con más información Es un noticiero ¿Qué pasa? El secretario del Frente Amplio Venezuela Libre Nelson Urbina Invitó este sábado 25 de enero A la juramentación Del comando operativo Estadal Estamos invitando Desde el Frente Amplio Venezuela Libre Municipal Cari Urbana A un evento Muy muy importante Y significativo Que se va a desarrollar El día sábado A las 4 de la tarde En la sede Del instituto IPP UNEFEN De la Universidad Francisco de Miranda Que queda allí A unos 100 metros Del centro El arte ¿No? Del centro Agencia de Feteo Del arte Eso es calle Chaguaramos Número 115 Diagonal a esa agencia El día sábado A las 4 de la tarde Se van a juramentar Los miembros De lo que se llama El comando operativo Del Frente Amplio Venezuela Libre A nivel estatal Y ese comando Es un comando integrado Tiene ese carácter regional Y por lo tanto Y es muy muy importante Va a estar presente Los diputados De la Asamblea Nacional Para tomar la juramentación De ese comité Que por cierto Se había suspendido Por diferentes razones Porque hemos estado Muy ocupados Bueno, precisamente En presionar La necesidad De la transición Para ir a unas elecciones libres Y que tengamos Una Venezuela De verdad Bueno, participativa Y protagónica Por parte de todos nosotros Los que creemos En esa democracia Entonces recuerden Este día Sábado A las 4 de la tarde Allí en la urbanización Santa Fe A una cuadra De la agencia De festejo El arte La elección De los delegados A la juramentación Porque ya fueron electos La juramentación Del comité El CODOP Que es el comité De operaciones Del Frente Amplio Venezuela Libre A nivel estatal Víctor Chirinos Presidente Del Instituto Municipal De Deporte Invitó a la colectividad Falconiana A próximas actividades Deportivas A realizarse A partir del 3 de febrero Siempre Enmarcado Con la alcaldía De carrera urbana Tenemos varias actividades Que vamos a realizar A partir del 3 de De mes de febrero Vamos a arrancar Con el nacional De fútbol sala Ocho estados Serán presentes Aquí En el municipio De carrera urbana Igualmente Una serie de actividades Que vamos a realizar Tanto en Las instalaciones De Fenerón Díaz Como En los espacios De allá De carrera urbana Y contamos Con el apoyo De la fundación Virginia De Martínez Tenemos Aguas Abiertas Igualmente Viene El boxeo Está invitado A una selección De Yaracuy Igualmente Tenemos La lucha Está de Amazonas El estado Zulia El estado Carabobo Y boxeo La lucha Tenemos La 10K Que es Muy importante Realizar acá Y otro evento Como la Bolacrio Ya dominó Para que toda La comunidad Carabobana Participe Igualmente Se va a hacer En las piedras Un evento De las lanchas Tradicionalmente La vamos a realizar En otro espacio De allá De la playa Las piedras Conjuntamente Con la comunidad Y en varios sectores De la parroquia Carabobana Como el sector De Santana Pulga Caldón Toda la parroquia Norte Estamos Masificando El deporte Y a todas Las comunidades Este sábado De 25 Se estará Realizando En el estadio Ton González Un torneo De softball Supermaster Así lo informó Omar Enrique Araujo Activista deportivo El desarrollo El desarrollo De un torneo De softball Supermaster Que se va a realizar Mañana sábado A partir de las 10 De la mañana En el estadio Ton González En la avenida Jacinto Lara Para esta actividad Tenemos previsto Un acto inaugural Una ceremonia Que incluye Un desfile Y otras actividades En honor A un gran personaje Del deporte Paraguanero Y no solamente En la parte deportiva También en la parte social Como lo fue Roger Breck Ese torneo Va a estar Integrado Por cuatro equipos Entre los que Podemos mencionar La representación De la Asociación De Jubilados De la Industria Petrolero Ajit Nuevo Pueblo Deportivo Las Piedras Y Caja de Agua La idea Casualmente De este torneo Es la de De alguna manera Resaltar Primero que nada La figura De Roger Breck Y transmitir A la comunidad En general Digamos Una forma De recreación Que permita Llevar Nuestro juego De personas De mayores De 60 años De 60 años Como un ejemplo A la comunidad Por lo cual Vamos a realizar Parte Del calendario Oficial Del torneo En estadios Por ejemplo Como Antiguo Aeropuerto Como El Candelario Procedor Inclusive La base Noval Para lo cual Vamos a solicitar Respectivos Permisos Y poder Hacerle llegar Más que todo Como algo Recreacional A la comunidad En general Está invitado Todo La comunidad Paraguanera Para que nos acompañen Mañana Sábado En el estadio Don González A partir de A las 10 de la mañana Vamos a una nueva pausa Y regresamos Con más información Inicio del espacio Publicitario Podegones Rodríguez Arrasando Los mejores precios En toda la mercancía Fíberes nacionales E importados Pañales Carnicería Charcutería Artículos de aseo personal Y la amable atención De su personal Podegones Rodríguez En la prolongación Girardot Y frente a la estación De servicio Santa Irene Podegones Rodríguez A la competencia Los tenemos Locos Ferretería Angelo El mayor stock De artículos Para carpintería Plomería Cerrajería Electricidad Y ferretería Lo encuentras En Ferretería Angelo No des más vueltas En Ferretería Angelo Consigues todo lo que necesitas Para reparar tu hogar Herramientas Bombas de agua Grifería Y la mejor atención Y asesoría Tradición y responsabilidad En Ferretería Angelo Y por los precios Ni te preocupes Nos adaptamos A tu presupuesto Ferretería Angelo Urbanización Casacoiba Justo diagonal Al Liceo Mariano De talavera Para la familia Para los niños Para los panas Para los que se cuidan Para los que se ríen Para los que no pueden Despegarse del teléfono Para los que les gusta Comer rico Asados Dino Para todos Distribuidora Besada Te ofrece la mayor variedad De productos nacionales E importados Delicateces y snacks Todo para llevar a la playa Y al camping Distribuidora Besada Lo acompaña en sus mejores momentos En la avenida Luis Beltrán Prieto Figueroa Edificio Besada Oxelago.fi Especializada en gases Y soldaduras Ahora coloca a su disposición Su ferretería industrial Con todo en herramientas Equipos de seguridad Para labores de gran envergadura Allí encontrarás Líneas de abrasivos Para soldadura Líneas medicinales Con oxígeno Equipos para el resguardo De su seguridad Y mucho más Visítanos en la calle Apamate Avenida Morú Y sector Doña Emilia O contáctanos A través del 245-268 Oxilago.fijo Líderes en gases Y ferretería industrial Hospitalidad Confort Distinción Atención personalizada A la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique Más que un negocio Una experiencia En la avenida intercomunal Alí Primera Fin del espacio publicitario Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión estelar Continuamos Hoy en este medio Celebramos el natalicio De Rafael Caldera Rafael Caldera Fue político Y también abogado Egresado de la Universidad Central De Venezuela Nació en San Felipe Yaracuy En el año 1916 Dedicó gran parte De su vida A la política Al ser presidente De Venezuela En dos ocasiones Entre los años 1969 1974 Y su último periodo En 1994 1999 Contribuyó a la educación Con decenas de libros Artículos Y ensayos publicados Entre los cuales Destacan Parlamento Mundial Una voz latinoamericana Andrés Bello E idea De una sociología Venezolana Para 1941 Se casó Con Alicia Pietri Con quien Tuvo seis hijos Su primer mandato Estuvo caracterizado Por la inflación Y los bajos costos Del petróleo Sin embargo Logró revertir La tendencia Crisis financiera Presunta privatización Del sector petrolero Trance entre partidos Políticos Fueron algunos De los factores En los que se vio Envuelto el escritor Durante su segundo Periodo presidencial El expresidente Falleció El 24 de diciembre De 2009 A las dos De la madrugada Mientras dormía Debido al padecimiento De Parkinson Que años anteriores Se le había diagnosticado Para Noticiero Que Pasa Odín Hernández A continuación Llega Daniela Del Moral Con su segmento De arte y espectáculos Querida audiencia Les doy la bienvenida Una vez más Al segmento De arte y espectáculos En su noticiero Que pasa En Falconía Televisión Yo soy Daniela Del Moral Y estoy aquí Para compartir Junto a ustedes Las notas Más importantes Del mundo Del espectáculo Y en noticias Nacionales El escritor Félix Ayueva Publicó su nuevo libro Rock Venezuela 1959-2019 Que será bautizado Este sábado 25 de enero En Altamira Sur Caracas Rock Venezuela 1959-2019 Se trata de un registro Histórico De 60 años Condensado En 400 páginas Que parte de relatos Y leyendas urbanas Que han surgido Y evolucionado Desde la aparición De los primeros Acordes rockeros Que se oyeron En el Club Creole De Maracaibo Félix Ayueva Presidente y fundador De la fundación En el evento Por realizar El día sábado Será proyectado Por primera vez El documental Maracaibo Cuna del rock Venezolano De Angelvis Gotera Y a propósito De los premios Grammy Latino Que se estarán Celebrando Este domingo 26 de enero En la ciudad De Los Ángeles Haremos un breve repaso Por los artistas Y las producciones Musicales Más nominadas A este importante evento En la 62ª edición De los premios Grammy Latino Y por segundo año Consecutivo La cantante Alicia Kiss Será la anfitriona De la gala Más importante De la música Donde la rapera Estadounidense Liso Es la favorita Al acumular 8 nominaciones A ella Le siguen De cerca Billie Eilish Y Lil Nas X Con 6 nominaciones Cada uno Entre las que se encuentra La de álbum del año Tras arrasar En los premios latinos La cantante Rosalía Es candidata Al galardón A mejor nuevo artista Además La catalana De 26 años También recibió Una nominación Al Grammy Al mejor disco latino De rock Urbano O alternativo Por su álbum El mal querer Entre los venezolanos Que figuran como nominados De esta premiación Se encuentra El director de orquestas Gustavo Dudamel Junto a la filarmónica De Los Ángeles En mejor actuación De una orquesta Por Norman Sostein Y por su parte El cantautor Ricardo Montaner Está nominado Al Grammy A mejor disco De pop latino Con su nuevo álbum Montaner Y en la sección Cinex Tú desconex CSR Las virtudes Llegaron los más recientes Estrenos En esta semana De cartelera Uno de ellos Se titula Doctor Dulirul A continuación Disfruten del tráiler ¿Es usted? ¿El doctor Dulirul? No nos queda más Que marcarnos En este peligroso viaje Ya oyeron todos Hagan maletas ¡No! ¡Increíble! Puede hablar con los animales Está bien tener miedo Hola, Barry Hola, almuerzo De algún modo Todos somos tal para cual Sí, sí, estoy pensando Oh, qué maravilloso Esta nueva película Protagonizada por Robert Downey Jr. Está disponible en la sala Número 5 A las 2 y 45 A las 5 en punto Y a las 8 en punto De la noche Otra nueva película Que ya está disponible En las carteleras De Cinex CSR Las virtudes Se titula Jugando con fuego Disfruten del tráiler A continuación Caballeros Somos bomberos paracaidistas El mejor grupo de élite De bomberos en el mundo Siempre damos lo mejor Cada segundo de cada día Dame una línea Hacemos lo que diga Y lo hacemos ahora ¡Él dijo ahora! Comenzamos extracción No, espera, ¿qué? ¡No! ¡No! ¡Oh! Hasta que regresemos A sus padres Tengo la obligación De cuidar Tú cuando haces Así No ayude en nada Sin travesuras En mi guardia ¡Ah! Yo, bombero No gira mi cuello Lo que debe pasar En este segundo Es que tienes que cuidar Tu tono, señorita ¿O qué? O Macher Te va a poner en tu lugar ¡No! ¿Sentado? ¿Qué acaba de pasar? La bebé domó a tu perro, Sub Bien hecho Si me distraigo No puedo hacer bien mi trabajo ¿No recuerdas lo que es ser un niño? Sub, ¿te matamos? ¡Miren! ¡Encontré estas pistolas Nerf! ¡No son pistolas Nerf! Ahora es una fiesta ¡Qué clase de bombero eres! Sé que no lo ves Pero tiene su lado dulce ¡No! ¡Ayuda! ¡Guau! ¡Qué loco, ¿no? ¡Bum, bum! ¿Bum, bum? ¿Qué es bum, bum? ¡No me mires! ¡No lo hagas, Ubuya! Esta película Protagonizada por John Cena La pueden disfrutar En la sala número 4 A las 4 y 40 de la tarde Y en Cinex continuamos De celebración Por el Día Internacional De la Cotufa Durante los días Que restan de esta semana Podrás adquirir Los combos de cotufa Con un 50% de descuento Para que acompañes Tu película favorita Con el combo de tu preferencia A un precio Que no podrás imaginar Esto solo te lo ofrece Cinex Del Centro Comercial Recreacional Las Virtudes Y con esto Despedimos la sección Por el día de hoy Y así llegamos al final De este segmento Por hoy Les recuerdo Que el día lunes Seguiremos llevando Información a sus hogares Acerca del mundo Del arte Y espectáculos Yo soy Daniela del Moral Y fue un inmenso placer Compartir estos minutos De información Con todos ustedes Hasta la próxima Y esto ha sido todo por hoy En la emisión Estelar es un noticiero Que pasa Los invitamos A seguir en sintonía De Falconia Televisión Y a que nos sigan En nuestras redes sociales En Twitter estamos Como Falconia Piso TV Y en Instagram Como Falconia TV Nos vemos En una próxima emisión Que tengan todos Buenas noches Y un feliz fin de semana Y un feliz fin de semana Y un feliz fin de semana ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! Gracias!